Porque Tepenzingo, Tenancingo, Estado de México lo merece, porque Tepenzingo, Tenancingo, lo pedía y lo quería ver, sábado 29 de julio en los horarios de costumbre, plaza de toros portátil, los toros bárbaros del garipeo, los toros bárbaros del rancho, la misión de Hugo Figueroa, Julián Tla Guerrero, pegándose un tiro entero y derecho contra los jinetes, las aves de hierro de la aguilita de Cepayautla, los toros bárbaros del rancho, la misión de Hugo Figueroa, contra las aves de hierro. Torazos y jinetes que no fácil caen, se va a poner buena la cosa, vámonos al jaripeo, sábado 29 de julio, Tepenzingo, Tenancingo, Estado de México, y pa que huela y sepa jaripeo que nos toque los zones bien jaripeyeros, con toba y tambora, banda suavecita, banda suavecita. En la plaza de toros portátil, 100 pesillos, la taquilla para que no faltes, nos vemos, sábado 29 de julio, nos vemos en Tepenzingo, Tenancingo, Estado de México, porque juegan los toros bárbaros del rancho, la misión de Hugo Figueroa, contra las aves de hierro.